Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 edición Mediodía, les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas tardes, Maribel, Richly, amigos y amigas televidentes, gracias por informarse a través de Acción 10. Richly da inicio con nuestras noticias. La lluvia de la noche de este lunes en el país causó estragos en la comunidad Gaspar García Laviana, ubicada en carretera Masaya. Kevin Arrieta con los detalles. Completamente intransitable quedó una calle de la zona 7 de la comunidad Gaspar García Laviana, ubicada en carretera Masaya, donde las fuertes lluvias que cayeron la noche de este lunes provocaron que las corrientes socavaran la tierra y se formaran grandes baches. Es que al otro lado, ahí en la cuatresquina hay un residencial ahí y entonces en vez de desviar las aguas para donde les toca, aquí es al lado de la cuatresquina para salir al 13, la echaron para este lado. Claro, se rebalsó y ahí está el suceso de lo que ha acontecido aquí, porque aquí se ha fregado el camino, pero no tanto, sí, primera vez. Y aquí pasan bastantes niños, que aquí está el colegio José Fatoleo número 2, aquí una salida y aquí hay bastantes niños que salen, que entran y aquí están intransitables. Entran caponeras a traer a los niños y todo eso, ahora quién sabe, algunos ni fueron a clase. Las tres horas de lluvia en este sector fueron suficientes para que quedaran completamente afectadas al menos unas 100 familias. Entonces, no se pudo dormir a esa hora, por el tipo de lluvia que había, tormenta y todo. Entonces, estamos esperando a ver qué solución nos dan. Ojalá que hoy no repita esta agua, porque si no va a quedar más peor esto que cómo está. Según los habitantes, la mañana de este martes se hicieron presentes delegados de la Alcaldía de Managua para constatar los daños. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Al menos 20 viviendas de una lotificación conocida como Rodeo número 2 fueron afectadas por un tornado seguido de la intensa lluvia de la noche de este lunes. Esta información la tenemos en vivo y directo con la periodista Jocelyn Rojas. Adelante Jocelyn, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela Obando Estrella y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente, al menos unas 20 viviendas de una lotificación conocida como el Rodeo número 2. Esta lotificación está ubicada del Aeropuerto Internacional medio kilómetro al norte. Y es que estas casas sufrieron los estragos de un tornado y la intensa lluvia de este lunes. En imágenes se puede observar cómo quedaron algunas viviendas con los techos desprendidos, las paredes colapsadas y también la pérdida de algunos enseres. Este fue el escenario que dejó este fenómeno. Pero vamos a conversar con algunos afectados como Gabriela Morales y su compañero de vida José Teos. Ellos pues tenían muy poco de habitar en ese lugar y pues lastimosamente perdieron todo. En el cual empecé en estos lados de aquí, me hicieron separar, derribó esos árboles y mi papita pues me la destruyó completamente. Ahorita me quedo sin nada, me quedo aquí y estaba esperando pues siempre la autoridad y se le comió el corazón ahí de darnos una ayuda. ¿Tenías muy poco de habitar aquí? Este sí, tenía aproximadamente unos 15 días de estar aquí. Y a la hora de la lluvia, ¿qué medidas tomaron ustedes? Agarrar al niño. Tenía una criatura, fue un niño. Lo único que hice fue buscar lo más próximo del suelo porque cuando miramos que todo se desprendió el fin. ¿Se le desprendió el fin? ¿Se cayeron algunas piedras también? También, también fue muy fuerte, sí. ¿Bastante difícil la situación? Bastante difícil. Más por el niño. Y el que estuvo afectado a su mano y los negros. Gracias a mí que amaba. ¿Ese sí con bastante sacrificio usted lo trae? Así es, con bastante esfuerzo. Sí, bastante ayuda de Dios. Más que todo, tú sabes, uno siempre te encomienda al Señor cuando quiere esas cositas. Sí. Años, ya está, años. Todo inicio es fuerte. ¿Esta es una lotificación? Así es, una lotificación. ¿Cuánto pagan ustedes mensuales? Nosotros pagamos aproximadamente unos 72 dólares. Al menos tienen un proyecto ahí, el de pales, ya saben. No hay área verde, toda esa fecha. El ser humano es bastante terco. Tal vez no mía, en parte tal vez uno es terco, pues quiere su vivienda, sí, pero... También está el otro proyecto ahí de frente y se arrancaron bastantes árboles. Ya, ¿cuánto aproximadamente habías invertido aquí? Aquí tiene aproximadamente unos 80 mil cordobas invertidos. Y es que los habitantes aseguran que estos terrenos tienen diversos precios que van desde 2.000 dólares hasta 6.000 dólares. Los habitantes están conscientes que es un fenómeno natural, pero también demandaron a las autoridades correspondientes que atiendan al llamado de los afectados porque también tienen algunos problemas con el agua y la energía. Vamos a ubicar también las declaraciones de otra de las afectadas. Ella es Silmara Castro, quien tenía una ventecita, pero lastimosamente pues perdió todo. Dios es perfecto y yo sé que Dios va a tocar estos corazones, ¿verdad? Para que apoyen, ¿verdad? A esta hora, porque sé que Dios es fiel y Dios no falla. ¿No resultaron sí lesionados al momento del viento que levantó el techo? Pues la niña con un pequeño, ¿verdad? Una pequeña heridita y yo también, pero no grave, gracias al Señor. ¿Qué hicieron en ese momento? Bueno, yo lo que hice fue que me quedé adentro porque estaba terrible el viento. ¿Se les mojó todo? Todo, se los mojó, la ropa, todo, las camas. Tuvimos que pedir posada donde el vecino. La mayoría de las personas afectadas tienen poco tiempo de habitar en el lugar. Aseguran que con mucho esfuerzo han levantado sus casitas, por lo que también están solicitando ayuda al gobierno. Reiteramos, esta notificación está ubicada del Aeropuerto Internacional medio kilómetro al norte. Así que a las autoridades correspondientes es el llamado de ayuda inmediata a estas personas que lastimosamente lo perdieron todo. Al menos unas 20 viviendas fueron afectadas en esta notificación. Es lo que tengo que informar hasta el momento. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias, Jocelyn Rojas, por todo tu reporte. Siempre en este mismo tema, caída de árboles y una pared, así como un perro electrocutado producto del desprendimiento de una línea del tendido eléctrico, fueron parte de las afectaciones que causó a la tarde y noche de ayer en diversos lugares de la ciudad de Estelí, una fuerte lluvia acompañada de un vendaval. Producto de la intensa lluvia acompañada de un vendaval registrada al caer la noche de este lunes, varias afectaciones se reportaron en diferentes puntos de la ciudad de Estelí. Entre los casos más relevantes se destaca el desprendimiento de líneas eléctricas y para la comunicación. También el derribo de una pared de una segunda planta de una casa en construcción, así como techos y árboles, entre ellos este que cayó en el parque infantil sobre la avenida central. Los reportes sobre las diferentes situaciones de emergencia eran constantes en medio del aguacero. Muchos pobladores fueron tomados por sorpresa. Parte de los casos registrados fueron atendidos por miembros del cuerpo de bomberos. Bueno, si cuando llueve a uno le alegra más bien, ¿me entendés? Lo que afectó más que todo fue el viento. En el barrio Nuevo Amanecer, este canino que caminaba sobre la vía murió electrocutado al hacer contacto con una línea energizada que se encontraba desprendida. En lo que respecta a personas, no se reportan hechos que lamentar, solamente daños materiales. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Y la comuna de Managua realizó un recorrido para ver las afectaciones que causaron las casi tres horas de lluvia que cayeron la noche de ayer lunes. Geraldín Domínguez con el informe. El fuerte aguacero de la noche de este lunes causó varios estragos en la capital. Las familias afectadas reportaron árboles caídos, viviendas anegadas, desborde de cauces, entre otras afectaciones. Después de casi tres horas de lluvia, autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido por las zonas que se vieron más perjudicadas para realizar una evaluación de los daños, contabilizando de manera preliminar afectaciones en 25 lugares y 156 viviendas inundadas. Tuvimos afectaciones en 23 lugares con 156 viviendas con anegaciones. Realmente, para el volumen de agua, tuvimos lluvia por más de dos horas, dos horas y media, en algunos casos muy fuertes, con más de 100 milímetros de agua en general. Para el volumen de agua, realmente, pues no tuvimos mayores daños, aunque, como les dije antes, en los lugares donde sí hubo afectaciones, tenemos. Particularmente, estamos aquí, esta es una frontera entre Ticuantepe y el Distrito 5. Realmente, ya las afectaciones se expresan más en Ticuantepe que en el Distrito 5, y donde prácticamente vivimos una casa, pero hay tres casas con afectaciones adicionales que resultaron con el agua, más de un metro de agua y de fuertes corrientes dentro de la casa, de una zona muy peligrosa, y anteriormente estuvimos en Los Ábalos y en Aceituno, donde tenemos 25 viviendas afectadas, principalmente por daños por viento en esa zona. Después hay 153 viviendas totales, incluyendo estas tres, que tienen anegaciones, pero son anegaciones menores, gracias a Dios. Anegaciones, pues, lógicamente son muy molestas, porque significa tener agua dentro de tu casa, pero bueno, gracias a Dios no fueron inundaciones súbitas como estas tres, que sí fueron súbitas, que sí hubo daño, que sí perdieron cosas. Estamos teniendo las primeras lluvias, nos han informado los compañeros del Ineter que el invierno no entrará hasta el mes de mayo, pero que bueno, vamos a tener lluvias esta semana, tuvimos lluvias la semana pasada. Esta es la primera lluvia, sí, de importancia realmente. Únicamente, después de estas lluvias aprovechamos, porque nuevamente hay basura en las calles, hay sedimento en las calles y en los cauces, y tenemos que aprovechar para hacer una nueva limpieza de esta zona. Tenemos algunas afectaciones, algunas urbanizaciones, que tienen que ver con temas que vamos a evaluar a fondo. El secretario de la Comuna Capitalina señaló que a partir de este martes se atenderán a las familias que resultaron seriamente afectadas. Según datos de la institución del Estado, la noche de este lunes se registraron volúmenes de 100 milímetros de agua. Por otro lado, también en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, habitantes del residencial Monte Clara reportaron serios daños en uno de los muros perimetrales y también anegaciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Momento de publicidad, enseguida volvemos con más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Ministerio de Salud reporta en la semana del 19 al 26 de abril, 45 casos de COVID-19 confirmados. La institución mantiene la cifra de un fallecido por semana. Informe semanal del Ministerio de Salud correspondiente del 19 al 26 de abril, reporta 45 nuevos casos confirmados por COVID-19, cinco menos que la semana anterior. También, según datos del Minsa, en la presente semana se registraron 27 personas con síntomas asociados al virus que cumplieron con el periodo de observación establecido. También esta cifra disminuyó a tres personas, mientras que los fallecidos por causa del COVID-19 permanecen en una persona por semana, entre otros fallecimientos registrados por complicaciones como la hipertensión, cardíacas, pulmonares y de diabetes mellitus. Desde el inicio de la pandemia en el país hasta la fecha, la institución sanitaria registra 14.395 atenciones por el virus, 14.116 personas recuperadas y 234 nicaragüenses fallecidos por la pandemia. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cambiando de tema, el opositor Héctor Mayren afirmó que el gobierno pretende huir de sus responsabilidades al haber cortado todo vínculo con la Organización de Estados Americanos. El miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, consideró que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están huyendo hacia adelante al cerrar las instalaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Managua y al retirar a sus representantes del organismo internacional. Esta acción de los Ortega Murillo es una huida hacia adelante, porque recordemos que ya el año pasado los Ortega Murillo habían anunciado que Nicaragua se retiraría de ese organismo regional, pero además se da 31 días después de que Arturo Macfield, quien era su embajador ante ese órgano regional, denunciara a la propia dictadura y demandara la liberación de los presos políticos. La dictadura de los Ortega Murillo se sabe repudiada a nivel internacional y sabe que en el seno de la OEA ese repudio también es mayoritario. El gobierno ha calificado de intervencionista y al servicio de los intereses de Estados Unidos a los países que conforman la OEA. No obstante, para Mayrena, lo que pretende la administración de Ortega y Murillo es aislarse de la comunidad internacional para evitar rendir cuentas por sus acciones. Pero se equivocan los Ortega Murillo porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia y los Ortega Murillo tendrán que responder por sus crímenes cuando en Nicaragua haya adentración. La mayoría de países representados en la OEA han desconocido el triunfo de los gobernantes nicaragüenses en las pasadas elecciones generales y han exigido la liberación de los presos políticos, la restitución de los derechos civiles y la realización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua, informó para Acción 10, Carlos Larios. El analista político y columnista de televisión Camilo Loret de Mola fue expulsado por el gobierno cuando ese pretendía ingresar a Nicaragua. Jimmy Romero con más detalles. Las deportaciones de nacionales y extranjeros desde Nicaragua continúan a la luz del día. Este pasado domingo fueron expulsados del aeropuerto de Managua el analista político y columnista de televisión Camilo Loret de Mola junto a un camarógrafo de la cadena norteamericana Mega TV. Tiene aplicación sin nada. Se conoció que ambos pretendían documentar la situación sociopolítica que se vive en el país, lo que implicaría exponer la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua desde el año 2018, inicio de las protestas antigubernamentales. Durante el incidente, informaron que la única justificación que recibieron de parte de las autoridades de nuestro país fue que no portaban los exámenes de COVID-19, sin embargo, argumentaron que sí cumplieron con ese requisito. Al respecto, el columnista dijo al diario Las Américas que funcionarios de Avianca le dijeron que todo era un cuento, que los esperaban desde la mañana y que la idea era deportarlos lo antes posible. Y dijo también que no se explicaba cómo las autoridades de Nicaragua tenían sus nombres y descripciones, tampoco qué peligro representaba un periodista y un camarógrafo que llegaban a nuestro país cumpliendo con todos los requisitos legales. Me ofendieron y los ofendí. Me faltaron al respeto y les dije hasta del mal que morirían. Entonces me dijeron que me llevaban preso, pero en realidad nos llevaron a empujones al avión, expresó. Tanto el presentador de Mega TV y su camarógrafo manifestaron que forzadamente terminaron por irse a El Salvador, donde las autoridades migratorias los atendieron como profesionales y les ayudaron a resolver dónde pasar la noche. En la misma cadena televisiva también tiene un espacio Jaime Bailey, fuerte crítico del gobierno Ortega Murillo, quien había tenido en su programa a varios opositores nicaragüenses que hoy se encuentran privados de libertad en Nicaragua por intentar correr en las elecciones presidenciales del año pasado. Jimmy Romero, Acción 10. Los pastores evangélicos Tom y Debbie Guest fueron rechazados por el gobierno de Nicaragua, por lo que no se les permitió el ingreso al país. Ellos tuvieron que regresar al estado de Miami y no pudieron cumplir con su misión evangelizadora. Carlos Larios nos amplía esta información. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió no permitir el ingreso al país de los pastores evangélicos Tom y Debbie Guest, quienes venían a realizar diversas actividades religiosas en diferentes departamentos de Nicaragua, pero sin ninguna explicación fueron regresados al estado de Miami, según relataron al medio de comunicación 100% Noticias. No tenemos la menor idea. Nuestras reuniones estaban organizadas para ser con pastores, con líderes, con el sector religioso. En ningún momento habíamos organizado ni teníamos nada para hacer en contra del gobierno de Nicaragua. Ambos religiosos llegaron a Managua el pasado jueves a las 4 de la tarde, pero fueron retenidos durante seis horas en una oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional de Managua, donde no les ofrecieron comida ni agua, según denunciaron. Los pastores enviaron palabras de aliento a los nicaragüenses que han pensado diferente al gobierno de Ortega y Murillo y que por ello han sido víctimas de represión, asedio y cárcel. No creemos que sea el enemigo el gobierno de Nicaragua, porque no creemos que son las personas el enemigo de este avivamiento que está pasando en Nicaragua. Esta es una guerra espiritual y sabemos que tiene enemigo este avivamiento, pero que el avivamiento está pasando en Nicaragua. En los últimos años, el gobierno ha evitado que algunos religiosos, políticos y periodistas ingresen al país. También ha desterrado nacionales por considerarlos opositores a sus políticas y ha expulsado a otras personas que poseen una doble nacionalidad, informó para Acción 10, Carlos Larios. En menos de cuatro días han sido rescatados más de 5.000 migrantes que estaban asignados en casas de seguridad y vehículos en México. Muchos de ellos son nicaragüenses. Nicaragua figura entre los 10 países de donde proceden los migrantes que en los últimos meses han intentado ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, son detenidos en México. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Migración, que detalla que han sido rescatadas en los últimos cuatro días 5.688 personas, 3.645 adultas, 1.843 viajaban en núcleos familiares, de ellos 680 son menores de edad, además 200 niños no acompañados. Los 10 países con más migrantes auxiliados son Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Haití. El Instituto Nacional de Migración indica en su informe que se trata de personas extranjeras provenientes de 36 naciones que transitaban solas en grupos o núcleos familiares por territorio nacional en condición de estancia irregular. Muchas de ellas fueron localizadas entre el 21 y 24 de abril pasado en casas de seguridad, cajas de tráiler, remolques para ganado u ocultos en compartimentos de autobuses o cabinas de tractocamiones en condición de hacinamiento sin ventilación, agua y alimentos. Por otro lado, se ha informado que se ha logrado recuperar el cadáver de un agente de la patrulla fronteriza que se ahogó en el río Bravo luego de rescatar a dos migrantes que eran arrastrados por las corrientes. El agente identificado como Bishop Evans logró poner a salvo a los indocumentados, pero él nunca salió del agua. Pese a tragedias como esta, según las autoridades de aduanas de Estados Unidos, a diario son cientos de migrantes que exponen sus vidas cruzando por el río Bravo sin importarles el riesgo que esto conlleve. El gobernador de Texas, Gret Abbott, agradeció el servicio y valentía de la gente de la patrulla fronteriza que sacrificó su vida y pidió oraciones por su familia. Maríester Ordóñez, Acción 10. La ola invernal que azota a Cundinamarca ha causado emergencias en 85 de los 116 municipios y ha dejado un saldo preliminar de 11 personas fallecidas. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de noticias internacionales. Las lluvias que azotan diversas zonas en Colombia, entre ellas Cundinamarca, ha causado emergencias en 85 de los 116 municipios y deja un saldo preliminar de 11 personas fallecidas. Así lo han informado las autoridades locales. Las últimas víctimas fatales se registraron en el municipio de Arbeláez, provincia del Sumapaz, luego de una creciente subida en una quebrada que se llevó por su paso varias viviendas. Se reporta a 40 personas damnificadas. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para recuperar los cuerpos de cuatro fallecidos, entre ellos un niño. En las últimas horas han sido publicadas las dramáticas imágenes captadas por la cámara corporal de un agente policial en las que se ve el momento en que los oficiales llegan al set de filmación de Rose después del disparo fatal que realizó el actor Alec Baldwin a la directora de fotografía Halina Hutchins. En las imágenes de la oficina del Alguacil del condado de Santa Fe se ve a médicos junto a otras personas auxiliando a la directora de fotografía y al director de cine antes de que los saquen en camillas y los coloquen en la ambulancia. Hutchins, de 42 años, murió durante la filmación de la película durante el pasado mes de octubre, cuando el revólver que sostenía el actor disparó una bala real que impactó en el pecho de la víctima. Según la oficina del fiscal del primer distrito judicial, la investigación aún continúa abierta y están a la espera de nuevos informes para revisar las pruebas y tomar una decisión sobre la acusación penal. En video quedó registrado el momento cuando un hombre desciende de una motocicleta, se dirija a entrar a un local en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, mientras otro sujeto se queda en el vehículo esperándolo. Pensaron que habían encontrado a la víctima fácil, pero la trabajadora del lugar se enfrentó al delincuente. El conductor de la motocicleta se acerca a la entrada, mientras ve como su cómplice intenta escapar de los golpes que le propina la mujer, la cual intenta retener al sujeto, que al parecer había entrado a robar en el local. En medio del forcejeo, el hombre logra escaparse de las manos de la joven para luego darse a la fuga. Sin embargo, al final, los dos ladrones son detenidos por la ciudadanía que escuchó los gritos de la mujer. Maríester Ordóñez, Acción 10. Continuamos. Un especialista en salud pública recomienda mantener la higiene y prevenir enfermedades características del invierno. Kevin Arrieta con los detalles. Aunque todavía no se establece el invierno en el país, las lluvias que han caído en los últimos días aumentarán los casos de faringitis, amigdalitis, enfermedades gastrointestinales, problemas en la piel como la tiña y la micosis. En este video que fue captado la noche de lunes en el barrio El Recreo en Managua, se observa como un menor de edad se sumerge en la corriente, lo que para el máster en salud pública Alejandro Lagos, esta acción podría desencadenar una serie de enfermedades. El otro aspecto de bañarse en el agua, en el agua de lluvia, en esas corrientes, es que comencé a padecer de otitis por infección de los oídos, comencé a padecer de conjuntivitis por infección de las conjuntivas oculares. Y además, verdad, también la garganta porque traga agua, y comenzá con faringitis, comenzá con amigdalitis. Y ya no se diga las enfermedades de la piel. Ese video que ha mostrado es muy evidente, verdad, que hay una irresponsabilidad de las personas adultas de no parar a estas personas porque usted sabe cuánta cochinada y cuánto contaminante arrastra una avenida, una corriente de agua servida, verdad, en la cual puede comenzar a tener problemas de la piel, enfermedades de la piel como son las micosis, las tiñas. Entonces, eso todo el mundo lo debería de saber, verdad, es que un niño no puede andarse bañando, verdad, en las corrientes de agua en la calle porque son aguas servidas. Ahí va desde heces fecales hasta sustancias químicas nocivas y hasta partículas, verdad, de alimentos, de cuestiones podridas. También la neumonía, rinitis y sinusitis se agudizan con la llegada de las lluvias y todo cuadro respiratorio debe de ser considerado una amenaza de COVID-19, por lo que se necesita mantener la higiene. Siempre que hay un cambio brusco, verdad, de calor a frescura, a frío, la vida respiratoria se resiente. Y entonces comienza una rinorrea, es decir, escurrimiento de la nariz, comienzan los estornudos, comienzan los ardores en la garganta, comienzan los dolores de cabeza y aquí hay un problema. El problema es que estamos en un estado de pandemia que todavía no se ha levantado y cualquier enfermedad o cualquier cuadro clínico respiratorio tiene que ser considerado como si fuera un COVID. ¿Y por qué lo debe ser así? Porque sabemos que ahorita las variantes XD, XE, XF son mucho más, tienen una mayor velocidad de transmisión, de contaminación. El especialista advierte que no tomar las medidas para prevenir dichas enfermedades puede ser mortal para la población. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En una encuesta realizada por miembros del movimiento ambientalista se corroboró la falta de aseo en algunos balnearios de nuestro país. Información alarmante revela la encuesta realizada por jóvenes ambientalistas sobre el manejo de la basura por veraneantes esta Semana Santa, así como empresas privadas y gobiernos municipales del país. Hicimos algunas preguntas como, ¿cómo están los centros de recreación que visitamos en Semana Santa? Donde el 53% dijo que estaban sucios, acompañado de un 17% muy sucio, limpio una percepción del 27% y muy limpio solo un 3% de las personas que contestaron la encuesta. Esta encuesta es de percepción. Los envoltorios de comida fueron los residuos más evidentes en las zonas de recreación. Los materiales de fumar fueron el segundo, donde resaltan las colías, cajas de fósforo, cajetillas, etc. El sitio más común para depositar la basura de quienes no la tiraban al suelo fue en un bolso propio. La gente mantiene limpio sus hogares, pero aún así un porcentaje de los encuestados bota basura en la calle. Fue patente la presencia de brigadas estatales y privadas en limpieza de las playas. En medio de todo, reconocieron el esfuerzo de algunas empresas y gobiernos municipales. Logramos observar nosotros en el territorio la presencia de Flor de Caña, el Cerly Corera, logramos ver la presencia de Tableco, de Anifoda, también logramos ver ACG Group, Proplaza, espero que no se me queden otros nombres de empresas, que logramos ver identificar con sus camisas sus brigadas voluntarias limpiando costas dentro del océano. Logramos ver ACMEC en lo que es el río Jesús también limpiando. Esto es muy importante. Raomir Manzanares, director ejecutivo del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, también hace su observación de algunas causas que originan, año con año, inundaciones en la capital. Nosotros estamos impermeabilizando, estamos construyendo carreteras, estamos urbanizando la parte alta de Managua. No nos olvidemos, la parte alta de Managua es la zona de infiltración. Estamos nosotros cortando la parte del bosque, estamos cortando árboles arriba. Hoy vamos ya llegando a dos millones de personas. Y con una población tan alta como la que tenemos en Managua, necesitábamos desarrollar un plan permanente de atención, vigilancia y sanciones también. Tenemos urbanizadoras que se están levantando, pero no logramos ver la responsabilidad ni del inversionista, ni también la población, en recordar que debemos de dejar áreas verdes, debemos de reforestar, debemos de hacer un buen manejo de la basura. Existen leyes y normas en materia de medio ambiente, pero no son ejecutadas por las autoridades, concluyó Manzanares. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Luego de que saliera a luz un audio del abogado Manuel Urbina Lara desde el Centro Penal Guascoalí, Matagalpa, familiares aseguran que los maltratos se han recrudecido para el reo de conciencia y demás reos políticos. Según versión de familiares de detenidos, investigan, aíslan y maltratan a privados de libertad que se declararon en huelga de hambre en el Centro Penal de Guascoalí, Matagalpa, entre ellos el doctor José Manuel Urbina Lara, condenado a cuatro años de cárcel por la muerte del joven José Antonio Rizo Castro, quien viajaba al RAY el día que Urbina Lara se volcara en el sector de Ginoteca. Erick Urbina, vía telefónica en el programa 9 en punto de radio corporación, se refirió a la situación de su padre. Él se encuentra en huelga de hambre en conjunto con los demás presos políticos que se encuentran en el penal de Guascoalí, Matagalpa, y pues decidieron ellos hacer esta huelga debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran, y el maltrato por algunos funcionarios del sistema, ¿verdad? Erick, ¿cuántos...? También por... Erick, ¿cuántos...? También por la falta de agua, ¿sí? Erick, ¿cuántos meses lleva este privado de libertad, tu papá? Año y medio. No he podido tener comunicación con él. Lo que sí supe fue por algunos familiares que han llegado a visitar a sus presos, ¿verdad? Dentro de penales, de que los movieron a diferentes celdas del penal, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos se encontraban en una sola celda, pero con esto de la huelga, entonces los funcionarios llegaron y los regaron en diferentes partes del penal, diferentes celdas. Es lo único que por el momento manejo, pero que sí, ellos continúan su huelga de hambre hasta que se les respeten sus derechos como tal. Se supone que por su dura crítica gubernamental a Urbina Lare, el Ministerio Público y jueza de Ginoteca, no aceptaron la mediación ni perdón de los familiares de la víctima de homicidio imprudente, pero recientemente un juez capitalino dejó en libertad a un oficial que inicialmente fue detenido por causar la muerte de tres personas en el semáforo de San Judas el pasado mes de marzo, aunque los familiares en este caso no estuvieron de acuerdo con la orden judicial. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédese con nosotros. Continuando con más noticias, el Ejército de Nicaragua participó en una conferencia de las Fuerzas Armadas de forma virtual para el intercambio y fortalecimiento de conocimientos respecto a la pandemia. Del 18 al 22 de abril, el Ejército de Nicaragua participó de actividades internacionales de forma virtual, como la Conferencia de las Fuerzas Armadas CEFAC, con el objetivo de aportar e intercambiar conocimientos en temas de importancia como el manejo de la COVID-19 y el fortalecimiento ante sus amenazas, por lo que la CEFAC permanece en constante vigilancia epidemiológica. Durante la reunión se destacó el buen desempeño del Ejército de Nicaragua en cuanto a logística en planificación, capacitación y preparación del personal en materia de la pandemia, así como el apoyo en equipamentos, movilizaciones de sus fuerzas y medios de protección, tareas de desinfecciones para la prevención en Centroamérica y el Caribe. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Fue inaugurada la primera fase de la Iglesia Evangélica más grande de Chontales. El proyecto tiene nueve años de ejecución. Más detalles con nuestro corresponsal en Juigalpa, Marvin Miranda. La primera fase de la Iglesia de Dios con propósito de Juigalpa fue inaugurada y según su pastor Santiago Plata Madrigal, el proyecto tiene una ejecución de nueve años y ya la congregación comienza a ver los primeros frutos de lo que es el templo evangélico más grande de Chontales. Gracias al Señor vamos a inaugurar el primer nivel de este edificio que es donde como Iglesia nos estamos congregando. Posteriormente van a ir inaugurándose el Centro Carita Felice más allá arriba. Tenemos aproximadamente unos 150 miembros, unos 120 niños y niñas que son parte de la Iglesia. Tras el corte de cinta, la congregación le dio gracias a Dios al ver inaugurada la primera fase del proyecto. Ya se llegó el día y Él nos ha permitido pues nos sentimos alegres, alegres y bien alegres porque nos vamos a gozar en el Señor Jesucristo. Para nuestra congregación nueve años de lucha y el fruto lo estamos viendo contentos y celebrándoles en grande. Esperábamos y soñábamos este momento para darle la gloria y honra al que construyó esto que es Dios. A la inauguración de la Iglesia llegaron pastores de otras denominaciones quienes expresaron su satisfacción al ver culminada parte de la obra de Jesucristo. La alegría del pastor Santiago Plata es nuestra alegría y nuestro gozo. Esta primera etapa nos unimos a esta fiesta a esta alegría en el nombre del Señor Jesucristo. Claro que sí estamos con el pastor Santiago Plata estamos acá por eso presente porque somos vuelvo a repetir un cuerpo en Cristo Jesús. Aunque no se dio a conocer el monto de la inversión el pastor Santiago Plata Madrigal afirmó que en esta obra hay aportes de empresarios productores miembros de la congregación y hasta humildes obreros les informó Marlin Antonio Miranda y Bonilla Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Jimmy Romero quien nos amplía acerca de las afectaciones de las lluvias en la comarca Veracruz. Muy buenas tardes adelante. Muy buenas tardes Maribel Montenegro así es efectivamente una familia completa integrada por siete adultos y dos niños está corriendo el peligro de que su vivienda pueda socavarse. Esta vivienda está ubicada en la comarca Veracruz exactamente en el kilómetro catorce y medio carretera hacia Masaya y es que las lluvias de anoche provocaron estragos en este sector en esta comarca como vemos parte del terreno es decir la parte frontal de su vivienda ya se socavó por las lluvias que cayeron anoche es decir ayer lunes que cayeron durante la noche y la madrugada las personas que están siendo afectadas y también los vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales tanto de Managua como de Nindirí para que puedan dar atención a este caso y no se vaya a producir una tragedia mayor en la zona al lugar ya se han hecho presentes autoridades de NACAL para reparar las tuberías que se vieron afectadas por la fuerte lluvia huyeron tuberías que se dañaron y estuvieron combinándose con el agua de lluvia y hasta esta hora los habitantes de este sector de esta comarca se encuentran sin agua potable porque ahorita en estos precisos momentos se encuentran personal de NACAL reparando la tubería ustedes pueden ver en imágenes donde parte del porche parte donde ellos tenían el inodoro lavamanos lavarropa y la parte del porche quedó socavado por las lluvias que cayeron anoche y esto generó alguna preocupación en esta familia vamos a escuchar declaraciones algunos relatos de los que nos contaban el día de hoy donde ellos temen que la vivienda colapse hasta aquí llega el agua y en estos años tras años han puesto el caso de las calles 12 años queremos adoquinado queremos desagüe de agua y aquí no ha venido nadie viene la corriente de agua producto de la lluvia viene la parte trasera de un predio vacío al venir no solamente de mí los vecinos todos están inundados hay hoyos sumideros de parrancados inundados vienen salidas de agua aquí salida de agua aquí y no tienen salida para allá entonces nos quedamos aquí en posado ¿qué hicieron anoche? ¿no durmieron? no eran las 2 de la mañana yo estaba despierta sacando escurriendo agua completamente demasiada agua ¿tuvieron algunos enseres que se dañaron producto de la lluvia? bueno de mis trastes mi barril y todo eso minodoro tuve que expender minodoro el baño está en el aire no sé qué hacer no sé qué haré en el aire no sé sin sumidero o dónde voy a acudir para ir a los baños hoy hace pocas horas estuvieron presente algunos trabajadores de NACAL reparando el alcantarillado de agua potable sin embargo los habitantes temen que vuelva a ocurrir hoy durante el resto del día lo mismo pero ahora con mayor peligro porque como ustedes pueden observar en imágenes la vivienda quedó a pocos centímetros de también colapsar y no es la primera vez que ocurre este caso dice que ya han tenido dos ocasiones y que le han informado a las autoridades tanto de Managua como de Nindirí pero han hecho caso omiso escuchemos sí parte del problema que estaban solucionando algunos trabajadores de NACAL que dieron asistencia al llamado que hicieron estos habitantes una de las pulgadas y la que llevaba para dentro de la comestilla de donde ellos esa fue la que se dañó y como hay presión de agua entonces eso socavó más y la corriente socavó más también el sumidero producto de la lluvia producto de la lluvia siempre ocurre esta misma situación en este barrio eso usted no te lo sabría decir yo pero la lluvia pues hizo estrago ahorita ellos se encuentran sin agua potable es correcto pero ya se va a normalizar todo el sector reiteramos nuevamente la dirección esta es la comarca Veracruz en el kilómetro 14 y medio carretera hacia Masaya en la vivienda habitan 7 adultos y 2 niños el peligro es que pueda colapsar por completo la vivienda y se produzca una tragedia ellos están alertando a las autoridades para que pongan atención a este caso y que puedan de alguna manera llevar tierra o arena y puedan aplacar el terreno ya que se encuentra en peligro y si en dado caso el resto de los días empieza a llover podría ocurrir la misma situación esta información se las estaremos ampliando en la edición estelar de Acción 10 gracias Jimmy por todo tu reporte en otros temas una anciana que sufre múltiples enfermedades y que vive en extrema pobreza con un nieto que es discapacitado clama por ayuda desde el barrio San Rafael del Sur sufriendo múltiples enfermedades que la mantienen en cama la anciana Juliana Gutiérrez López de 69 años de edad vive con su nieto discapacitado en condiciones de extrema pobreza en un ranchito en precarias condiciones forrado con 100 totalmente deteriorados y por lo que al llover se mojan yo estoy en cama padezco de anemia los riñones y tengo este colesterol ácido búrico se me pasa el agua toda me mojo con él aquí me reempapo ahí me tengo que hacer a aislarme a un ladito para mientras pasa la lluvia porque todo lo remojamos esta dramática situación se está presentando en el barrio Pilacetia del municipio de San Rafael del Sur doña Juliana urrele ayudar a mejorar su casita para no seguirse mojando y vivir en condiciones dignas así como productos alimenticios necesito pues maderita algo así alguien que tenga pues y me regale láminas de zinc láminas de zinc y maderita para algo para clavar mi pecho y necesito también que me ayude con alimento porque soy sola soy descapacitada con este niño pues como lo vuelvo a decir necesito pamper necesito pues algo para comprar mis medicamentos vitaminas quienes tengan la voluntad de ayudar a esta anciana y sus nietos descapacitados pueden dirigirse a San Rafael del Sur barrio Pilacetica exactamente del cementerio viejo seis cuadras al Sur o bien llamar al celular ochenta y dos noventa y seis sesenta y cinco cuarenta y ocho recuerden que ayudando al más necesitado se demuestra el verdadero cristianismo y Dios bendice al dador alegre Eric Hurtado Urbina en Acción 10 si usted desea colaborar con esa humilde familia y no le dio chance de anotar el número telefónico se lo reitero ochenta y dos noventa y seis sesenta y cinco cuarenta y ocho ahora les presentamos nuestro segmento deportivo antes de finalizar feliz cumpleaños para Joshua Israel Loa y Siga Canales quien cumple nueve años también queremos felicitar de manera muy especial a la niña Alondra Monserrat Rojas Conseca está guapa hoy está cumpliendo tres añitos de vida los saludos van de parte de sus padres abuelos y especialmente de su tía la periodista y buena amiga Jocelyn Rojas quien la ama muchísimo muchísimas bendiciones para esa princesa también muchas bendiciones para a mí Sebastián Bolaño Navarrete quien está cumpliendo dos añitos de vida muchísimas bendiciones de parte de toda su familia finalizamos esta edición muy buenas noches esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL